y ya tenemos en línea a nuestro querido Francisco Hernández. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Buenos días, Tibairi, un gusto. ¿En qué puedo ayudarte, amiga? Bueno, Francisco, como decíamos en la introducción, me imagino que a tu oficina llegarán también en casos similares, nos ha preocupado la frecuencia con la que nos han enviado algunas preguntas, inquietudes sobre qué hacer con aquellos vecinos que no es el simple moroso o el simple buscapleito, pelión que se la pasa todo el tiempo molestando, sino que son vecinos con trastornos de personalidad, ya que ya presentan algunas patologías que no somos los especialistas para decir cuáles, ¿no? Pero que necesitan tratamiento y que de alguna manera hay que saberlos canalizar y manejar. Entonces, quisiéramos escuchar tus recomendaciones sobre cómo canalizas tú en tu oficina de atención municipal, de justicia municipal en Sucre, situaciones como esto y qué recursos tienen los vecinos para afrontar situaciones de hechos como esta. Fíjate, Tibairi, esto comenzó a aumentar. Yo lo busqué ayer cuando tuvimos el contacto previo con el tema de la pandemia. El encierro, el confinamiento, es la única explicación que veo yo en las estadísticas porque comienza a subir en junio, es lo que me imagino dispara, ¿ok?, el conflicto con las personas que tienen algún desorden y son de estos tres tipos, emocional, psicológico o psiquiátrico, ¿ok? La mayoría de las veces esto no está diagnosticado. A nadie le gusta que le digan loco. A nadie le gusta que tienes un problema, que estás actuando mal. A nadie le gusta que le digan eso y generalmente no van al médico, no están diagnosticados. Pero el hecho es que estas personas en algunas oportunidades representan un riesgo para ellas mismas y para los demás, para los que viven allí. Mira, nada más el... hoy es jueves, el lunes, de una urbanización de nuestro municipio. Me llamó una junta de condominio informándome que una vecina, diciendo que escucha ruidos molestos, que no le permiten descansar. Yo me imagino por dónde en esto, por qué es lo que está pasando, pero yo no soy psiquiatra, yo no puedo decir, pero la experiencia me indica que puede ser esquizofrenia lo que hay allí porque ella escucha ruidos, ¿ok? Este... y ella se levanta en la madrugada y hay un video que ellos me mandan, donde la señora está en dormilona como si se fuese a acostar y está deambulando por el edificio, no me acuerdo si era con un vaso, era un objeto contundente, ¿ok? Y está a eso de la una o dos de la mañana, ¿ok? Y eso lo registraron las cámaras, ¿ok? ¿Qué hacer? No es fácil. Lo primero es tratar de hablar con la misma persona y tú sabes que algo está pasando, pero no sabes cuál es el nivel de esto y tú no puedes hablar con una persona que tiene algún tipo de enfermedad y sobre todo si es ese tipo, pero hay que hacerlo, lamentablemente hay que intentarlo, ¿ok? Luego que usted agota hablar con la persona y la persona pues no entiende que lo que esté pasando, que está haciendo ruidos o que le moleste a una persona o que no le gustan los perros, cada quien de esta persona agarra un tema, ¿ok? Bueno, hay que hablar con la familia, sobre todo porque en la mayoría de los casos, según mis estadísticas, son personas mayores. No digo que no haya personas de 30, 40 años, de hecho, a comienzos de enero, uno diagnosticado con trastornos de bipolaridad, bueno, ese se lanzó ahí en la avenida Sander, el piso 2 se lanzó, ¿ok? Se descuidaron y el hombre se echó, y eso fue una desgracia que todavía era mitad de año y la gente no podía creer lo que había pasado. Se trata de hablar con la familia, se le explica lo que está ocurriendo, se le dice, mira, yo no soy médico, yo no sé, pero algo está pasando y ustedes tienen que ver por su familiar. Traten de hablar con él, si él está diagnosticado ya, pues pregúntenle si se está tomando los medicamentos porque ese es otro tema. Lo consiguen, lo pensan y comienzan los problemas. Ha agotado el protocolo vecinal, el familiar, nada, y la persona sigue molestando y va creciendo porque generalmente no está diagnosticado. Mira, hay protocolos que se pueden iniciar en una oficina como la de la alcaldía. La persona no asistir a una reunión de mediación se llama a la familia a ver si asiste. Y se le convoca para hablar de una problemática de convivencia. Yo no abundo en detalles para que los familiares vayan. Y allí se les trata de explicar que si no llegamos a algún tipo de acuerdo que lleve a que ellos lleven por primera vez a esta persona a una consulta psicológica o psiquiátrica para que sea diagnosticado o vuelvan a llamar al médico tratante para decirle, esta persona se me descompensó o no se está tomando el tratamiento, el tratamiento necesita algún ajuste. Si yo no logro eso en mi oficina, el protocolo es estricto para mí. Como sé lo que va a pasar y puede involucrar a otras personas, a mí no me queda otra sino que referir al Ministerio Público, porque es el único ente que puede ordenar que esta persona sea conducida, se llama mandato de conducción, a un médico tratante, a un centro de salud mental, para que allí se le hagan los exámenes que se les tenga que hacer y se indique qué es lo que va a pasar con esta persona. Estas personas lamentablemente descalifican, estas personas a veces son muy peligrosas, hasta armas de fuego gracias a Dios descargadas, eso me ha pasado en una o dos oportunidades, objetos contundentes, me empiezo a pegar el grito a todo el mundo, porque cualquier cosa, por cosas que ellos imaginan, hubo una que veía en la escalera un hombre que le quería hacer daño, todas estas cuestiones deben ser diagnosticadas por el médico tratante y lo único que puede hacer la Junta de Condominio es agotar los protocolos, el protocolo condominial, es la Junta de Condominio con su vecino, preguntando, mi chico, tú dices que escuchas ruido, pero es que nadie está haciendo ruido, y eso es típico de una persona que tiene un desajuste emocional, psicológico, psiquiátrico. Y después no queda otra, sino que proteger al edificio de una persona que se puede hacer daño a ella misma y puede hacerle daño a los demás, con el agravante de que si se hizo un protocolo, si se hizo una reunión y no se llegó a nada y llega a ocurrir algo, si hay cuestiones legales para con la Junta de Condominio, porque se les puede preguntar, mira, que esto está ocurriendo, si es adulto mayor, ¿por qué no denunciaste al INAS? Para que el INAS andara a la social, al menos a esa persona. Francisco, ¿qué es el INAS? El INAS es el antiguo INAJER, que queda en la avenida Francisco Solano, muy cerquita de la estación del metro Samanagrande, ¿ok? Y cuando la persona que tiene este desajuste, sea un adulto mayor, se puede solicitar la presencia de una trabajadora social que tiene toda la autoridad, acompañada o no de la fuerza pública, en donde primero acuden a mi despacho y yo generalmente me gusta que vaya una femenina acompañando esto y tratar de hablar con esa persona. Pero insisto, hacer ese tipo de maniobra es que vale un riesgo, porque tú no sabes cuál es el tipo de desajuste que tiene esta persona. Y conversar con estas personas a veces genera que, por ejemplo, esta que te estoy diciendo del lunes, se puso peor, ayer me llamaron otra vez. Dieron que ahora, dentro de su imaginación, que va a llamar abogados porque llamaron a mi familia y no sé qué más y yo no tengo nada y lo que ella no sabe es que la familia le dijo a la Junta de Condominio, mire, yo no quiero saber nada de eso, ella es mayor de edad, ella sabrá qué es lo que tiene que hacer, o sea, hasta la familia le está sacando al cuerpo al asunto, lo cual es un delito. De parte de los familiares porque es misión de socorro, ¿no? Me obliga a mí, con 61 años, a ver por lo que le pase a mi papá que tiene 84. Es una obligación que yo tengo si no estoy cometiendo un delito. Entonces, por ejemplo, este caso está en curso, ayer tuvieron la primera mediación, se va a notificar a los familiares para que acudan y yo tengo que agotar este protocolo hasta llegar donde no quiero llegar, pero que estoy obligado a hacerlo porque si no, yo soy un irresponsable que estoy poniendo en riesgo a un edificio que me está alertando que tiene un problema adentro. Y eso, me estás hablando de trastornos de conducta o bipolaridad o cosas de esas. No, no, pero es que a los que consume droga les pasa igual. Consumen tanto que llega un momento que se vuelven locos y están dentro del edificio. Es que consume en menor grado, pero también pasa. Esa persona violenta que discute por cualquier cosa, como me estás diciendo tú, es una persona peligrosa. Ustedes saben el cuento de hace 3, 4 años, por eso es que nunca me ha gustado esa cuestión de que los vecinos se autoadministren, que hay un administrador, que se lleven a mí. No me gusta eso y no me gusta desde el día que me le metieron un tiro, un pie, a un vecino que lo único que hizo, un mal día, por supuesto, un 31 de diciembre a las 4 de la tarde, diciéndole a la que estaba moroso, mira, vale, ¿cuándo vas a tú a pagar? El tipo venía con unos palos encima, sacó un revólver y le pegó un tiro en un pie. Imagínate tú, y no había pandemia. Así es. Imagínese usted, y eso se los aconsejo para que sepan porque ya yo me tuve que asesorar porque todo, o sea, yo todo lo llevo por estadística porque es necesario. Y yo sé que el tema del confinamiento está afectando a las familias. ¿Cómo se produce? Según lo dicho, mira, es que ese encierro, el estar allí, el poder salir poco, el no distraer, el no poder viajar, el no poder hacer aquel viaje de vacaciones, parece que todo eso, este mal ativaire, nos está afectando muchísimo y todos estos casos vas a ver que van a continuar en tanto y en cuanto exista un estado de alerta nacional, existe una cuarentena, que tú no puedas ir a una fiesta, que tengas miedo, que tengas... hay algunos que sienten pánico de salir a la calle. Todo eso lo he tenido que ver por las mismas familias que no saben qué hacer y los miembros de la Junta del Condominio preocupados por lo que está pasando. Es necesario que ese protocolo, yo se los juego a ustedes, a ti, a Elías, a ustedes, que son los que saben de esto, que les indiquen a ellos este protocolo a seguir, si es en el municipio de Azucre, por supuesto, la justicia municipal de resolución de conflictos está a la orden, pero les sugiero tengan muchísimo tacto, sobre todo si son adultos mayores, recuerden que son personas que están enfermitas, todo el mundo se enferma y cuando uno se enferma lo que necesita es tratamiento, apoyo, y tratar de comenzar a ayudarlo con ese protocolo debido hasta, lamentablemente, llegar a ese mandato de conducción, que no es lo bueno, porque imagínense, eso es, acompañado o no de la fuerza pública, un funcionario de la instancia fiscal le abre la puerta a la persona, la monta en una unidad, bien sea ambulancia o radiopatrullera, y la lleva a un centro de salud mental para que sea diagnosticada. ¿Hay necesidad de eso? Yo creo que no. Para realizar un examen, una evaluación psiquiátrica. Una evaluación porque se tiene que saber qué es lo que está pasando. Claro, pero la persona que solicita esto, bien sea ante una instancia mediadora o ante el Ministerio Público, debe llevar pruebas y... Exacto, los soportes. Debe soportar que porque está pidiendo una situación de esta, ¿no? Exacto, fíjese. Claro, y si esto va acompañado del apoyo de los familiares, es mucho mejor. Eso es lo que generalmente funciona. De cada 10 casos de esto, gracias a Dios, ese pronóstico es muy bueno. De cada 10 casos de este tipo, en 6 o en 7, la familia ayuda. Solamente en 2 o 3, la familia se desentiende. Y cuando tú ves por qué se desentiende, es porque han tratado de ayudar a la persona y la persona no se deja. Así tengo uno por aquí en Colinas de los Ruices que está tan loco de atar que la asociación de vecinos de Colinas de los Ruices yo no sé qué hacer con él. Pero es que hasta la familia lo dejó. Está solo en la casa. Sí, es un tema. Entonces, no quieren hacerle daño, no quieren activar a distancia fiscal. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. Se volvió a hablar con la esposa, con la hija. No, es que está loco. Nosotros nos mudamos de ahí porque él está loco. Y entonces, ¿qué hace la asociación de vecinos? Mira, cuando me llamaron hace como una semana, le digo, bueno, mira, si ustedes no quieren activar esto aquí como responsablemente con los soportes que tienen, bueno, estar pendientes. Porque el señor le puede pasar algo allá de esto. Porque es lo primero que pasa. Ni siquiera es que agredan a los demás. No, es que ellos se hacen daño. Y aprovecho la oportunidad otra vez de decirle a las juntas de condominio que cuando tengan viejitos muy mayores dentro de los edificios traten de ayudarles a preparar los alimentos porque ya perdí la cuenta de las cocinas que se me han quemado o casi que se provoca un incendio porque los abuelitos se distraen, se ponen a ver una novela o se quedan dormidos y se quema el arroz, se quema la caraota y entonces puede haber una desgracia. Y los abuelitos están solitos ahí. No debería pasar. Da mucha rabia que yo diga esto. Así es. Pero tenemos que apoyar. La mejor manera de apoyar a dos abuelitos que están solos, que ya tienen 84, 85, 90 años, abuelo, abuela, ¿qué va a comer? ¿Quiere que yo le prepare el arroz? ¿Le lleva el arroz y te lo digas? Tranquilo, porque eso sí, no le gusta que los molentes. Son gente muy necia y yo les respeto eso. Bueno, Rastico, pudiéramos hablar contigo y vamos a tener un programa dedicado a la atención de nuestros vecinos que son adultos mayores y vamos también a molestarte nuevamente para que te lo cuentes. No me molesto, mi amiga trae. Con tu experiencia, cómo has manejado estos temas y cómo impera la solidaridad entre los vecinos. Te agradezco muchísimo esta información, fíjate. Qué importante poder saber esto del mandato de conducción a través de la Fiscalía del Ministerio Público y de poderle decir a los vecinos que hay que reunirse y tener un protocolo en estos casos. Así es. Porque tú lo has dicho importantísimo, no solamente es proteger a la colectividad, sino al mismo vecino que se puede hacer daño. Así es. Entonces, es muy importante tener esa información. Es así. Así es. Bueno, nada, que tengas un estupendo día. Gracias, Francisco, como siempre. Lo quiero muchísimo a todos. Gracias a mi condominio. Nosotros también a ti te tenemos gran estima. Gracias. 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 Gracias.